Dale a esa roja que está ahí ¿Qué pasó? Ponte para allá Agarra fuerte Dale gas ¿Qué tienes güey? Ahí agarrame Dale ¡Lane Jaime, chingos! Si tiene güey Estoy atordido y tengo las líneas sentadas ¿Eh? Ponte a 7 Ponte a 7 Ahí está ese ya Ok Saca las madres que trae allá La basura, la botella Esta maleta bien suavecita No patea mucho Mira güey, a ver si le pasa, atraviesa el fombo Oh, sí No, no, ponte en el pecho a ver Te lo traigo Recargalo ahí Ya está güey, ya está para jalarle eh Para allá Ya está para jalarle nada más No pegue fuerte, yo lo tiro con una mano Para allá No pegue los No te lo traigo No pegue la mierda No pegue la mierda No pegue la mierda Oh, hay que recargarla ya, ya se enojó, el señor.